Un día fin de mayo de 1940, montaña María de la Ciudad de México, don Luis María Martínez, encargado de la estación de la congregación apostólica en México, al padre José Manuel Martínez. Yo tengo que hablar urgentemente con el padre José Manuel Martínez, enviar una carta. Me manda llamarle a su bispo de México, ¿qué me querrá decir? Bienvenido, padre Abraham, es un placer verlo. Espero haya tenido un buen viaje. Me he mandado a llamar para decirle que al San Compadre no he escogido por el bispo de Tacámaro. No lo voy a pensar. Salió de ese lugar cansativo y corrió a buscar a padre Maya, un sacerdote de jesimita. ¿Qué me aconseja, padre? ¿Qué me aconseja, padre? Salió de ese momento. Salió de ese momento a la vida. El padre María de la Ciudad de México, después volvió, creó suerte a decir que sí, y en el transcurso del camino, pensaba. Tal vez no hay quien se arriesgue como es la última diócesis de la república Dada, además lo dice el Papa Bienvenido Padre Yo tengo una respuesta, aquí lo único que necesita es tener un estómago internacional y un hueloma Yo creo que usted tiene un hueloma, pues no se ha gustado de la lucha Pasó el mes de junio y no apareció nada Fue hasta el 22 de julio que recibió un telegrama en donde decía que ese día por la tarde se publicaría su nombramiento Rápidamente iniciaron los preparativos, el primer cuadro de la sesión ya el 20 de octubre de 1940 Vinieron personas de toda la diócesis, muchos sacerdotes, amigos El Padre Miguel y el Padre José María estaban a la derecha y a la izquierda de su hermano Apareció el señor Pío López, que fue consagrante y con consagrante del señor Luis María Camirano Y unes al obispo de Florella y al señor Fuchero, obispo de Zamora Enhorabuente El Padre大家, que fue consagrante y con consagrante del señor Fuchero, que fue consagrante del señor Foto, 사용ar Commentar ¡Gracias! 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 Amén. 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 de rebaño, que el Espíritu Santo te ha encargado de guardar como pastor de iglesia de Dios. Abrazo a los nuevos obispos, como señal de comunión en la tarea, los obispos presentes abrazan al nuevo obispo. Gracias.